¡Suscríbete al canal! En este lugar fue localizado el cuerpo de una persona sin vida, con huellas de violencia, aquí donde está la canaleta, como podemos observar, y bueno, ya está cordonada el área, y ahí está justamente este hecho, nos está reportando cortes a la circulación para que lo tomen muy en cuenta, y bueno, pues nosotros vamos a continuar informando a través de este espacio de noticias sobre lo que está sucediendo, pues aquí, justamente, en el pase 3. Esta zona sin vida, localizada justamente aquí, en el pase 3, a la altura de la colonia, Antonio Varona, en el municipio de Bogotá, y los carriles son con dirección hacia el sur, para quienes son los que están transitando por esta zona, para que lo tomen en cuenta, a través de este mismo espacio de noticias, todo lo que está sucediendo en este momento. Gracias, hasta luego.